Para este me compré un libro en la Kindle para leer ahora que tengo que ir al médico en la sala de espera. Miren este, ahí va a ver. Hoy de noche tenemos dos eventos separados, Marinel y yo, de fotografía. Ahorita es momento de ponerse a cargar baterías, liberar tarjetas, pilas para el flash y todo. Sé que parece una exageración la cantidad de baterías para las cámaras y pilas para el flash, pero mejor es estar seguro a lamentarnos después. Mejor con nuestra mala suerte con la tecnología. Ya me voy ahorita al evento donde voy a tomar fotos. La verdad es que a mí me gusta más hacer videos que fotos, pero, chútala. Hacer fotografía es mucho menos estresante para mí porque no tengo que preocuparme de trípodes, monopods, micrófonos, luces externas, lightstands, rigs. Ahorita es mucho más sencillo. En fotos puedo trabajar un poco más tranquilo, más artísticamente, sin estar con tantas cosas en la mente. Ahorita descansar al video de mi gusta, ya no hebatarte para los presentes. 2 de la mañana ahorita, saliendo del evento. yo quería llegar a la casa a editar los stories y todo para subirlo pero me voy a ir a comer algo y ya va a tener que, creo que voy a subir todos los stories de viernes y los voy a subir sábado en la tarde ahorita acabo de regresar de la noche amarilla pero voy a subir primero el story de ayer y mañana subo el story de hoy